Las mejores alternativas del Viste Corrientes que se realizó en Rivera están en estas imágenes. Sí, con un público diferente, pues vinimos a la costanera, con un invitado también diferente, como es el caso de Hernán Drago. Conductores diferentes, como es el caso de Daniel Coñiné y Virginia Costa. En esto se suman algunos diseñadores que no han estado en la Casa de Gobierno, como es el caso del Goyano, ahora no me va a salir el nombre. Pero bueno, hay diseñadores que nos han acompañado, pero que están en el local y están en el Viste y vienen en todo lo que hace al programa Viste Corrientes en cuanto a capacitaciones, subsidios y todo lo que siempre explicamos de lo que se trata el programa Viste Corrientes. Una propuesta que sigue sumando alternativas de trabajo, pero además una alternativa muy buena para que el público pueda disfrutar de eventos verdaderamente muy atractivos. Sí, y sobre todo ver lo que es la mano de obra correntina, que es lo que apuntamos, el tema de la moda, pero todo con mano de obra correntina, gente de Corrientes, de capital y del interior, que apuesta a la moda y que da trabajo en todo lo que hace a bordado, a diseño y todo lo que hace a la moda. En este caso, qué mejor manera de arrancar la primavera, de recibirla en esta noche espectacular en la Costanera. Sí, la verdad que fue una idea de Federico Cheme de venir a hacerlo en Rivera, que es un público diferente al de Casa de Gobierno, y la idea de recibir la primavera por el Día del Estudiante, por eso se hizo difusión en los colegios. Y no nos olvidemos que a beneficio de Cadín, que están necesitando para estos chicos especiales, tres aire acondicionado, así que nosotros vamos con los recaudados y seguramente acompañando un poco más, le vamos a comprar los aire acondicionado para los chicos. El gustazo de estar acá con ustedes nuevamente, Corrientes es una provincia que tuve la suerte de visitar en muchas oportunidades, muchas veces a trabajar también, y otras también como persona física, porque soy una amante de la pesca, y Corrientes yo sé que tiene lo mejor en cuanto a pesca, así que vendré otras cuantas veces, y sobre todo si me reciben de esta manera. Y espero que el que venga en mi lugar pueda continuar y siga apoyando, porque la verdad que hay mucha mano de obra alrededor del Viste Corrientes, desde, como hablábamos, de los diseñadores, como en los eventos, el caso de los grupos de modelo y todo lo que hace al evento en sí. ¡Gracias!